La lucha contra el crimen organizado sigue con fuerza en México a pesar de algunos intentos por localizar a uno de los líderes más fuertes. Ahora hablaremos de la labor que realizó el expresidente Enrique Peña Nieto para encontrar a Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. El Mencho es uno de los capos que se atrevió a derribar un helicóptero del ejército, por lo que se volvió un objetivo importante para la administración en 2015 tras fungir también como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Después del incidente se dio paso en el gobierno de Enrique Peña Nieto a la Operación Jalisco de la Secretaría de la Defensa Nacional, buscando restaurar la paz y seguridad en la entidad, evitando la expansión de la célula criminal. El Mencho fue catalogado como uno de los primordiales enemigos públicos de la Administración para el Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, seguido por Rafael Caro Quintero e Ismael Elmayo Zambada. Tras el fracaso en la búsqueda de El Mencho por parte de Enrique Peña Nieto, hoy el criminal sigue libre, lo que impulsó al presidente en su última etapa de mandato a reafirmar la detención, pero siguió sin lograrlo. Fuentes cercanas al presidente afirmaron que la quinta región militar, dirigida por otras agencias de seguridad, gastó la módica cantidad de 11.000 millones de pesos entre 2015 y 2018 para dar con el Mencho. El portal El Universal refirió que los decesos de militares en la lucha contra el crimen organizado en Jalisco se elevaron en un 666%, lo que representó una clara pérdida para la presidencia de México. El especialista en seguridad nacional de la Universidad de Guadalajara, Francisco Jiménez Reynoso, subrayó que la operación Jalisco fue un rotundo fracaso, ya que los capos tomaron mayor fuerza en lugar de perderla. El experto señaló que hubo ineficacia de parte del gobierno de Enrique Peña Nieto, por lo que toca a la siguiente administración, es decir, la de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, reparar el daño y demostrar que la seguridad se puede obtener con apoyo del pueblo. Fotografía Twitter con información de El Universal, Hora Cero Web y el diario de Coahuila, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments 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 Powered by Facebook Comments